No me importa lo que digas Mucho menos lo que hagas Me lastimaste una vez más Y ahora no hay regreso No hay remedio No ha sido fácil olvidarte Y borrar esos momentos Pero tú me has cambiado Después de tanto cruel engaño Pasa ya No sé perdonarte Se me olvidó No quiero más llamarte Ya no estás aquí Después de tanto sufrir Ya no estás a mi lado Hoy no siento el dolor que sentía Ya se me olvidó No ha sido fácil olvidarte Y borrar esos momentos Pero tú me has cambiado Después de tanto cruel engaño Pasa ya No sé perdonarte Se me olvidó No quiero más llamarte Ya no estás aquí Después de tanto sufrir Ya no estás a mi lado Hoy no siento el dolor que sentía Y ya se me olvidó No sé perdonarte Se me olvidó No quiero más llamarte Ya no estás aquí Después de tanto sufrir Ya no estás a mi lado Ya no estás a mi lado Y no siento el dolor que sentía Y ya se me olvidó Oro Siren Gracias por ver el video.